Tu, teniste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso me lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel No te gustan de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas piden en mi mente Sin pagar cuenta No me queda de otra No me queda de otra Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón Pero eso no lo comprende el corazón Quisiera borrar todas las memorias Y yo entiendo que todo esto se acabó No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me he quedado Las secuelas de tu adiós Me han dañado Porque fuiste lo mejor Que a mi vida había llegado Y el insomnio ya volvió 3AM, aquí estoy, baby Llama por favor